Bueno, estamos de regreso. Vamos a platicar con una mujer, una señora, madre de familia. Hemos acordado no hacer público su nombre. Es un testimonio que nosotros hemos corroborado plenamente su autenticidad. Está en la línea telefónica la madre de un niño que fue víctima de bullying en una escuela privada aquí en León, en el Instituto Leones. El caso sobre todo se ha vuelto emblemático porque revela muchísimas omisiones de autoridades escolares, de autoridades públicas y también de las propias escuelas para hacer prevalecer los derechos a los que todo niño tendría que tener acceso de estar tranquilo en una institución donde además paga una colegiatura para educarse. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Yo le agradezco mucho que haya accedido a contarnos el testimonio por lo que han pasado su familia y usted en este caso. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que su hijo está siendo víctima de acoso escolar? Bueno, pareciera este asunto de violencia escolar como algo que muchos llaman normal en el día a día de todas las escuelas. ¿Hace algunos años era la normalidad? ¿Esto se ha visibilizado que no tiene por qué ser normal? Mi hijo comenzó, nosotros entablamos esta situación hace ya dos ciclos escolares. Cuando recién ingresado al periodo escolar, empezamos a ver altibajos en su estado de ánimo, se volvió a veces agresivo, a veces muy retraído. Dejó de querer jugar con sus compañeritos de la calle. ¿Su hijo era alumno de qué nivel escolar? De primaria. De primaria. En ese momento estaba cursando el segundo grado de primaria. Un niño pequeño. Así es. Entonces esto se convierte en una situación que llama la atención, tanto de mi esposo como mío, porque empezó a dejar cosas muy esenciales para todo niño. Desde querer ver televisión, ya no quería hacer la tarea, que pareciera como algo muy simple, pero cosas que empieces a detectar como papá que algo no está bien. Llega un punto en el que ya no quería ir a la mañana de escuela, se levantaba con dolor de cabeza, frecuentemente tenía episodios... Pero él no revelaba nada. No, no, él nunca decía nada. Hasta que un momento hubo una situación donde él sale, tiene una hermana un año más pequeña que él, y salen diferencias, se pelean ambos. Entonces, y tratamos de reprenderlo justamente porque no estaba bien que se estuviera peleando con su hermana. Él se pone a llorar y es que dice, es que nadie me cree, yo digo la verdad, saca muchas cosas, y decimos, es que hijo, ¿qué te pasa? Él es en ese momento cuando nos relata que estaba viviendo situaciones difíciles en la escuela. Desde lo más sencillo, que le pateaban la mochila en las filas, que lo insultaban, que lo aventaban, hasta una amenaza con un cristal, que pasó dentro del salón de clases. ¿Delante del maestro? Sí, así es. ¿Ustedes le creen de inmediato al niño o tienen dudas cuando les comenta esto? Bueno, de ahí lo que pasa es que, atendiendo a esa situación, acudimos a la escuela a ver qué era lo que estaba pasando. La situación fue algo delicado. La maestra, pues, al principio dijo, pues, es que yo no sé nada. Fuimos inmediatamente con la dirección del colegio. Sí, no recibieron y todo, pero, pues, nos dijeron que iban a ver, iban a ver qué sucedía. Nosotros optamos por pedir ayuda de una manera... Pero sí les creyó la autoridad escolar, en este caso en el Instituto Leonés, o sea, fueron empáticos con ustedes, es lo que quiero decir. En un inicio se nos recibió, como toda queja, ¿no? O sea, nosotros llegamos a declarar algo. Nosotros íbamos a decir que algo estaba pasando, que necesitáramos que alguien nos dijera qué era lo que estaba pasando dentro del salón de clases o dentro de la escuela. La directora realmente dijo, pues, yo no sé nada, yo tengo que investigar. Y así sucedieron las cosas. Pasó el tiempo, los meses, y nunca supimos qué fue lo que pasó. Nosotros llegábamos a hablar con la maestra. Entre tanto, ¿el niño seguía padeciendo situaciones de este tipo o por lo menos se frenaron? No, nunca se detuvieron. No, jamás se estaban los episodios de violencia. Inclusive se incrementaron. El niño, llegamos a parar varias veces a la sala de urgencias por crisis. En su rinitis alérgica se le detonaban. Entonces llegábamos a tener ahí uno o dos días de hospitalización porque sus crisis eran muy severas. A consecuencia del estrés que le producían los incidentes de violencia que sufría por parte de él. Y que la escuela no atendía. Así es. ¿Qué deciden hacer ustedes, señora? Bueno, en primera instancia acudimos a la Procuraduría de Derechos Humanos. Pues a informar, ¿no? Primero queríamos como que quitarnos esta duda de saber si el niño estaba exagerando o realmente estaba sucediendo algo delicado en esos eventos que el niño nos narraba. Nos atienden amablemente, nos pasan con una psicóloga, le hace una evaluación breve y nos dice que efectivamente que el niño no estaba mintiendo, que el niño era sujeto de violencia escolar dentro de la escuela. Entonces de ahí surge este acercamiento con la escuela. Les comentamos esta parte de Derechos Humanos, nos apoya solamente con las sesiones que puede otorgar al público en general. Pues por lo menos para tratar de estabilizar al niño emocionalmente porque era difícil. Al ser la escuela privada no podían actuar tanto. Exactamente, esa fue la... Como si fuera una escuela pública, claro. Fue lo primero. De hecho, cuando avanza la situación de violencia que nosotros no... Nosotros lo único que pedíamos en primera instancia y siempre es que la violencia frenara. Era lo único que clamaba. Bueno, que no ocurriera, no es normal que esto ocurra en un sábado de clase. Exactamente. ¿Usted sabe si hubo una intervención del director de la escuela o de la maestra con los niños que agredían a su hijo? No, no lo supimos. No lo supimos. La verdad es que la primera insistencia fue, por favor, o sea, hagan algo para que dejen de agredir al niño. En todas las situaciones, tanto físicas como psicológicas, era necesario frenarlo. Entonces, ahí en Derechos Humanos sí nos dijeron, necesitan ustedes hablar y dialogar. Esa fue la única indicación que nos dieron ahí. ¿Los acompañaron de Derechos Humanos a hablar? No, no, no. Nada más fuimos mi esposo y yo. Tuvimos la entrevista con la directora y donde se le explicó justamente todo lo que nos comentó la psicóloga de Derechos Humanos referente a lo que estaba viviendo el niño. ¿Esto provocaba que el niño fuera todavía más agredido al ser considerado que se estaba quejando por denunciarlo? ¿Les pasó esto también? Pues es que nunca vimos una disminución. O sea, de hecho, llegó un momento en el que mi hijo me dijo, es que mamá, la maestra no quiere que me vaya a jugar, quiere que me quede en el recreo con ella. Entonces, no entendíamos esa situación. O sea, la intención era protegerlo de los niños que lo estaban violentando, no aislarlo de los demás y poner un alto a lo que él estaba sufriendo. No era una solución. O sea, estarlo cuidando personalmente en lugar de evitar que este tipo de situaciones prevalecieran en la escuela. Pero ustedes deciden ir a otras instancias cuando ven que esto no funciona. Así es. Nosotros acudimos primeramente a la Delegación Regional de Educación, que es la Delegación 3, y a informar de esta situación que habíamos avisado a la escuela. Para esto ya tenían varios meses con el tema. ¿Perdón? Ya tenían para esto varios meses lidiando con este asunto. Sí, el ciclo escolar inició en agosto, finales de agosto. Cuando suceden estos primeros episodios, estamos hablando de los primeros días de octubre de ese mismo año. Y nosotros vamos, pasó hasta diciembre, que no hizo nada a la escuela, que la situación se agravaba, la violencia crecía, el niño se ponía más mal de salud. Y en enero comenzamos a ir a la Delegación justamente para informar de esta situación. ¿Qué respuesta recibieron, señora? De que no se estaba haciendo nada. ¿Pero qué respuesta les dio la Delegación? La Delegación dijo que iba a hacer sus investigaciones. Dijo que iba obviamente a pedirle toda la información del caso al niño, que porque, bueno, por protocolo, como todos sabemos, se debe de hacer esta reunión de este Consejo contra la Violencia. ¿Y el niño tuvo que comparecer ahí? Así es, entonces... ¿No era difícil para él ir con adultos, con varios y comparecer? Que me parece ahí un protocolo muy, no sé, muy complicado para el infante. Fue difícil, esta situación administrativa que nosotros tuvimos tanto con el colegio como con la Delegación y con el supervisor de zona, era directamente cuestión de adultos. Nosotros no queríamos arrastrarlo a que él viviera en viva voz todo lo que ellos nos decían, como nos ignoraban en ocasiones, o como nos citaban una y mil veces para decir, ahora sí vamos a hacer algo, ahora sí vamos a investigar. Y no pasará nada, en ningún lado, nadie hizo nada. ¿Tampoco pasó nada cuando fueron a la Delegación? Tampoco. ¿Y entonces deciden ir ya a la justicia? Exactamente. ¿Desgraciadamente un derecho tan fundamental y humano como es el acceso a una educación sin violencia? Tuvimos que exigirlo cuando los piden en el colegio, pues que ya no vamos a ser atendidos ahí de los escritos que ya después ingresábamos de todo lo que estaba enfrentando el niño, pues nos dicen que ya no, ya no vamos a ser atendidos ahí. ¿Derechos Humanos ya no intervino cuando tocó el turno a la Secretaría de Educación? ¿A ella habría podido intervenir? No intervino y una parte de que nos comentó la Secretaría es que, pues bueno, era una institución privada. Claro, pero cuando la Secretaría de Educación a través de su delegación tampoco hace nada, ahí ya hay una negligencia donde Derechos Humanos sí podría haber tenido una opinión. Así es, entonces, al vernos arrinconados en esta situación que seguía de violencia, que el ciclo escolar avanzaba, que el niño tenía deterioro físico y emocional, pues tuvimos que llegar al auxilio de la justicia federal a exigir que se hiciera algo, que se detuviera la violencia. Aún así, comenzados los procesos de este asunto federal, se le da la protección dándole indicaciones muy claras al colegio qué era lo que tenía que hacer para salvaguardar al niño mientras estuviera dentro del horario escolar. Situación que no, tampoco sucedió. O sea, simplemente... ¿Litigaron incluso esta decisión de un juez, el colegio? Se desacataron la primera suspensión que se le otorga a mi hijo, donde se daban las recomendaciones para que ya no fuera objeto de ningún tipo de violencia. Se desacata, se abre un nuevo proceso interno donde hay ese desacato a una orden federal de proteger al menor. Entonces, ahí es donde como padres nos damos cuenta, pues que el niño no era una prioridad, que no bastó los actos de violencia sufridos, que después, al día de hoy, de dos años y medio de un proceso ante la justicia federal, jamás les interesó su bienestar. ¿Ustedes en algún momento deciden sacar al niño del Instituto Leonés? ¿Perdón? ¿Ustedes deciden en algún momento sacar al niño del Instituto Leonés y llevarlo a otra escuela? Durante todo el proceso, durante todo ese ciclo escolar segundo y primaria, nos pasó por la mente frecuentemente. Hubo amigos que nos decían, sácalo, no tiene por qué seguir ahí. Dentro de uno de los peritajes que hay dentro del test de amparo, como una recomendación es que si el niño no quería ir, no lo obligáramos. Pero también el sacarlo no iba a desaparecer el problema. Simplemente es trasladar el problema de un lugar a otro. El daño ya estaba, y marcadamente en el niño. Entonces, era darle una revictimización, es decirle, a ti te hacen y aparte te voy a quitar a tus amigos que tenía. La víctima paga las consecuencias, no los agresores. Se iban a exacerbar o iba a existir una confusión aún más grande en el niño de qué es lo que pasa. O sea, me hacen, me pegan, me siento mal. ¿Y yo me tengo que ir? ¿Me tengo que ir? Eso ocurre muy comúnmente en estos casos de violencia y no debería ocurrir. Bueno, le ratifican. Un tribunal colegiado ratifica la sentencia a favor de ustedes, a favor de la familia y de su hijo. Así es. Esto apenas acaba de ocurrir, pero hubo necesidad de recurrir a todas las instancias para poder hacer algo que está en los protocolos de la Secretaría de Educación de Guanajuato y de cualquier escuela, que es mantener un entorno pacífico para que los niños puedan aprender. Así es. Así es. Se va hasta el tribunal de alzada justamente a una revisión por una queja, ¿no?, obviamente por parte también del colegio, donde pues no está conforme con ese punto de vista que inicialmente se le da a favor del menor. Se va a un nuevo análisis por parte del tribunal colegiado. Se ratifica, como bien se dice, se ratifica la sentencia a favor del menor. Y pues bueno, aquí la intención básicamente de nosotros como padres de este menor agredido, pues es de ser voz de muchos, de muchos. ¿Quieren que el caso se conozca para que no se repita? ¿Eso es? Exactamente. Hay mucho desconocimiento en esta situación. No simplemente, no queremos que esto quede en un número o en una estadística más. Queremos que realmente los padres entendamos que esto no es como la violencia de hace 20 años, como muchos dicen, que era la famosa carrilla, o de que se solucionaba golpe. No creo que sea la mejor situación. La violencia cada vez es más fuerte entre niños más pequeños. Se han vuelto muy insensibles al dolor de los demás. Entonces, si como padres no alzamos la voz para aclamar justicia por nuestros hijos, pues quién lo va a hacer. ¿Cómo se encuentra su hijo ahora, señora? Estable. Podría decir que... ¿Cambió de escuela? Aún no es prueba superada, pero está estable. Finalmente cambió de escuela. Así es, así es. Logramos, a cuesta de mucho esfuerzo también de mi hijo, lograr terminar ese ciclo escolar. El segundo de primaria. Comenzamos en un nuevo colegio. ¿A qué obliga esta sentencia que dictó el juzgado séptimo de... Bueno, esta fue la primera sentencia. El tribunal colegiado, que ratificó la del juzgado séptimo, todo esto de la justicia federal, ¿a qué obliga al colegio, en este caso al instituto... Perdón, ¿cómo se llama la escuela donde estaba? Al... Bueno, tanto al colegio como a las diferentes instancias de la secretaría que se dieron cuenta del proceso y que no actuaron como debía ser, se les da la indicación. Primero, al niño se le reconoce su carácter de víctima en todo este proceso. Y, pues básicamente, se pide a la Procuraduría de Derechos Humanos de que se haga esta parte de reparación integral que se eleve a una situación de recomendación que se repare toda esta situación. Una de las principales cosas que como padres buscamos es que se haga este reconocimiento público, una disculpa pública al niño para que no quede en él, que él fue el culpable de todo y que realmente existe la justicia. Muy bien. Entonces, dentro de todo este marco existe la... Uno de los principales objetivos es buscar esta disculpa pública. ¿Qué respuesta ha habido del colegio después de que se conoce la sentencia del colegiado? Pues hasta el momento ninguna. Desde que se terminó el proceso de estar ahí en el colegio no hemos vuelto a saber absolutamente. Nada de eso. No ha habido ningún tipo de acercamiento. Pues vamos a estar atentos. Preguntaremos también en Derechos Humanos qué está pasando. Yo le agradezco mucho que nos haya platicado toda esta experiencia que para usted debe ser complicada y difícil. Debe traerle recuerdos dolorosos. Pero que sobre todo, como usted misma dice, el objetivo es que no se repita. Así es. De esto se trata esta situación. De que no quede solamente en una nota pública, que no quede solamente en me gusta. Queremos que como padres de familia, como sociedad, entendamos que esta situación debe de frenarse. Y debe de cesar. Si queremos una sociedad sana, pues debemos empezar. Y que otras familias que pudieran estar pensando por lo mismo, también asuman esta tarea de no dejarse, de no permitir que sus hijos sean maltratados. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Voy a una pausa.